Bueno, yo me considero a mí mismo como una persona satisfecha de la vida, siempre dispuesto a hacer cosas nuevas, me siento físicamente bien y creo que esa actitud y esa disposición a enfrentar y a emprender nuevas cosas es la que me ha sacado adelante, diría que soy un emprendedor y un optimista inveterado. Yo le diría tal vez humildad, inteligente. Yo diría que es una persona muy relajada, muy relajada, muy optimista, como decía. Diría que la vida le ha permitido acumular cierta sabiduría y cierta experiencia. Desde el punto de vista de mi infancia era muy agradable, uno se iba caminando al colegio, el colegio quedaba como a tres cuadras de distancia, nadie se le ocurría un bus para llevarlo al colegio. Íbamos caminando siempre, después ya teníamos bicicleta y salíamos en los grupos locales para ir a pasear y empezó a extenderse la ciudad, pero fue una infancia realmente muy agradable, de muchos, de muy buenos recuerdos. Yo tuve la ventaja de vivir en una época en la que se estaba terminando una etapa de la historia de Guatemala y estaba empezando otra, ¿verdad? Guatemala todavía era una ciudad relativamente pequeña, cuando yo era muy pequeño, muy chiquito, vivíamos a finales de la zona 1 de la ciudad y ahí prácticamente se terminaba la ciudad. En segundo lugar, fue también una etapa en la que había como una enorme mezcla social en Guatemala. Logra siempre hacer a la gente pasar un buen momento, yo diría que su personalidad es bastante del alma de la fiesta, entonces está con sus amigos y de alguna manera termina siendo el centro de la atención por los chistes, por las anécdotas, por la sonrisa, por lo que sea. Cuando yo tenía aproximadamente unos ocho años de edad, no existía la televisión, es decir, aquí en Guatemala. Y el gran escándalo fue cuando mis tías que vivían en la vecindad de la casa de mis papás decidieron comprar un aparato de televisión y teníamos que ver, íbamos a ver. Entonces la llegada del hombre a la luna, que era también una cosa completamente fuera de lugar, parecía todo de ciencia ficción. También se acabó la democracia, empezaron las persecuciones contra la gente. De entrada, mi papá había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y pues al caer el gobierno del presidente Arbenz como al mes, lo llegaron a recoger preso. Y entonces empezamos a sufrir lo que es la represión política porque nosotros llegábamos a ver a mi papá cada ocho días y la policía salía a decirnos, bueno, es la última vez que los van a ver porque el lunes los vamos a fusilar a todos. Y entonces había una angustia sistemática y un miedo permanente. En el caso del presidente Cerezo, si es de de veras, como decimos, si es verdad, esa vocación política y esa sensibilidad social de siempre estar preocupado por los temas de fondo del país, esa convicción de la formación, de lo importante que es la formación. Cuando recibimos el gobierno, y esto solo como un detalle, la guerra había dejado al gobierno liquidado, teníamos cero centavos de divisas, había que pagar un... Antes, en esa época, el gobierno pagaba el combustible y después se repartía en las gasolineras que le pagaban al gobierno y teníamos que pagar 17 millones de dólares de un tanque de combustible que estaba ahí y no teníamos ni un centavo. Así empezó la cosa, cero centavos en las cajas, etc. Pero había muy buenas relaciones internacionales. Yo llamé al presidente de México y le dije, mira, me prestas 17 millones de dólares. Eso se podía hacer en esa época. Y él me dijo, pero ¿cuándo me los devolvés? Le dije, en un mes, me dijo, me lo sé, ¿es que voy a devolver antes de un mes? Porque me dijo, es la caja que yo manejo y si yo no tengo esa plata, tengo problemas legales. Entonces le dije, no tengas pena. Llamé al presidente de Venezuela, que era el presidente Luis Herrera Campi, y le dije, mírame, prestas 17 millones para dentro de un mes. Y como durante tres meses estuve yo utilizando el dinero de los presidentes de México y de Venezuela para poder sacar adelante esta cosa. Entonces he podido ir viendo a ese personaje que quizá muchos no comprenden, porque uno desde fuera puede juzgar algunas decisiones de tal o cual manera, pero el presidente yo diría es un hombre eminentemente democrático y quizá mucho de lo que ha pasado alrededor, incluso en estructuras partidarias, se debió a esa apertura democrática. Cuando se es democrático, pues se aceptan las consecuencias de las decisiones de los demás. Yo me recuerdo que yo tenía como 48 horas de haber llegado a la presidencia y venía una manifestación de mujeres sonando las ollas y los antenes y protestando por el costo de la vida. Y yo dije, no me han dado tiempo ni para ubicar, ni para sentarme cómodamente en esta vaina, pero lo más impresionante es cuando llegó el jefe de Estado Mayor y me dice, señor presidente, ¿me da su permiso? Sí, quien viene encabezando la manifestación es su esposa. Era Raquel, la mamá de mis hijos, de mi primera esposa. Y fue, dije, va, la grande habla, qué terrible. Entonces, yo estaba ahí y había, bueno, en los primeros dos años hubo 1.700 manifestaciones públicas. Todos los días había una fila de manifestaciones protestando por lo que les daba la gana. Es decir, los homosexuales, las muchachas, las lesbianas, todas las cosas habidas. Y por haber, los indígenas, los campesinos pidiendo tierra. Entonces, y además empezó la moda de ir con tambores y todas las cosas y puentes. Entonces me dice, Oppenheimer, ¿y a usted no le molesta esa bulla cuando está trabajando aquí? Yo le dije, miren la música de la democracia. La verdad es que era, no era muy estricto. Era, nunca ha tenido un mal carácter. Siempre ha sido una persona muy jovial. Y eso lo transmitía siempre como, como papá. Era estricto especialmente en el tema del respeto. La verdad nunca nos permitió faltar el respeto ni en la mesa, ni a los adultos, ni por supuesto a él, ¿verdad? Él siempre nos enseñó que debíamos ser sinceros con nosotros mismos. Y tal vez el otro consejo que incluso yo hoy le estoy trasladando a, trasladando a mis propios hijos, es que ellos tienen una obligación de defender a los que no se pueden defender por sí mismos. Me encantaba subir volcanes y caminar. Entonces yo me los llevé una vez caminando para entrenarlos a Amatitán, que eran como veintitantos kilómetros de distancia. Y nunca se me olvida que llegamos, íbamos a hacer el campamento en el Parque de las Naciones Unidas y Carlos no aparecía por ninguna parte. Y era el más chiquito del grupo. Tenía como ocho o nueve años de edad. Imagínense lo que yo les hacía a mis pobres hijos, caminar veinte kilómetros. Solo para demostrar que eran buenos para hacer cosas. Y de repente lo encontramos metido dentro de la mochila. Profundamente dormido. Fuimos la primera, prácticamente la primera familia con hijos adolescentes que vivió en la Casa Presidencial. Entonces a los que había que cuidar, entonces era una dinámica completamente distinta. En la Casa existía siempre un espíritu de mucha participación, de mucha tolerancia, como de mucha libertad para conversar de todas las cosas que se podían conversar. No había ninguna limitación, ningún tabú. Y esa cultura se fue transmitiendo. La misma actitud he tenido yo con mis hijos y se tenía con mis primos y mis hermanos. Había siempre un ambiente de mucha tolerancia y de mucha discusión. Más que padre, yo creo que fue de veras un papá, a pesar de haber estado separado de nosotros muchísimo tiempo, mientras nosotros vivíamos en los Estados Unidos, porque él se quedó trabajando acá. Durante más o menos tres años no sabíamos dónde estaba, no le podíamos llamar por teléfono, sino que él nos llamaba a nosotros cuando tenía acceso a un teléfono seguro. Pero a pesar de eso, la relación de papá e hijo nunca se rompió. Inclusive le diría cómo le hizo para mantener una relación de papá e hijo con todos nosotros, porque muchas veces uno se para pegando a uno de los hijos en un momento determinado, pero él no, él mantuvo una relación de padre e hijo con prácticamente todos nosotros. La pasión por los deportes, por ejemplo, a veces a uno le da un poco de vergüenza. Él juega tenis y uno lo puede ir a ver a los partidos y van dos horas y no se ha cansado. Y uno probablemente a los 20 minutos ya estuviera pidiendo pelo por tomar el aire, pero ese equilibrio que lleva en la vida, de su vida familiar, de sus amistades, del deporte, pues también demuestra que la política debe ser algo integral, ¿verdad? No se puede estar todo el tiempo dedicado a lo mismo y olvidarse del ser humano y de su bienestar. Mucho ejercicio. Toda mi vida he sido fanático del ejercicio, ¿verdad? Y desde muy patojo por razones de barrio y de política. De barrio porque había enfrentamientos personales sistemáticamente en esa época sin armas. Era un poco como el estilo de la época. Yo aprendí karate y lo hacía dos veces diarias e incluso en algunas épocas tres veces diarias, a las cinco de la mañana, a las siete de la mañana, de ahí a la universidad. A mediodía no iba a almorzar a la casa, sino que iba a comer un sándwich y entrenar a mediodía. Y en la noche, antes de irme a parrandear, como todo el mundo, iba a hacer un poco de karate, he seguido haciendo ejercicio toda mi vida y eso lo relaja a uno mucho, ¿verdad? Pero sí, uno de los hobbies que son muy buenos para relajarse es el agua, ¿verdad? Siempre he estado haciendo algún deporte acuático. Soy buceador desde hace unos 40 años, unos 30 años, 35 años más o menos. Sigo buceando, ¿verdad? Y siempre me ha gustado el agua. Beleo, aprendí a belear bastante bien. Y ese ha sido probablemente el hobby más importante de mi vida. Alegre. Prisionario, soñador. Yo le diría, hace todo lo que yo hice, porque te va a hacer una vida muy feliz. La verdad es que es una vida muy agradable, muy llena de cosas emocionantes y muy llena de satisfacciones. Uno tiene que hacer lo que siente que debe de hacer y estar dispuesto a pagar los costos. Pero en general lo que tiene uno son satisfacciones. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.